...un informe reciente, tiene algunos aspectos que afectan el orden... ...elementos muy complejos, muy diferentes, pero que hacen bastante que romper un paradigma de que la situación de crisis en Venezuela no se analizaba acá. Bases reales para el diálogo, para establecer confianza. Si no largas los presos, si no pones una fecha para el revocatorio, ¿de qué te vas a sentar a hablar? ¿Cuáles son las bases de la confianza para que eso sea? Un diálogo hoy es como consolidar un statu quo con presos políticos. Antes de la Asamblea General en Santo Domingo, o lo desean hacer al Consejo Permanente después de la Asamblea General en Vicanos, y además hicieron un proceso evolutivo respecto a los contenidos del documento, porque el pasado es un párrafo uno que hace...